Bienvenidos al canal de noticias Estación Venezuela. La mayor información confiable y verídica. Por favor darle me gusta al vídeo y suscribirte a mi canal. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, escribió una carta a Biden instándolo a restaurar el acceso a Internet en Cuba después de que el presidente Miguel Canel lo cerró. El acceso a Internet para el pueblo cubano es de vital importancia ya que se enfrenta al represivo gobierno comunista, dijo. Decenas de manifestantes han desaparecido en medio de una ola de protestas contra el gobierno en Cuba. Miles de personas salieron a las calles en la Nación Comunista el domingo para expresar su enojo por las malas condiciones económicas. Estados Unidos sigue dividido sobre cómo responder, con la senadora demócrata del estado de Florida Nete Tadeo argumentando que este podría ser el momento de Cuba para derribar este muro, igual al del colapso del control comunista en Alemania Oriental. Otros, incluidos demócratas de izquierda como Bernie Sanders, sienten que el presidente Biden debería adoptar una postura más indulgente, similar a la de su aliado y predecesor Barack Obama. Hasta ahora, la administración Biden ha optado por mantener la posición de confrontación del expresidente Donald Trump sobre Venezuela y China, dos de los aliados más cercanos de Cuba. Al expresar su pleno apoyo a los manifestantes, en todo el mundo, Rusia, China e Irán han advertido a Biden que evite interferir en la situación. Mientras tanto, miles de familias viven con el temor de las repercusiones de hablar en contra del régimen cubano. Estaremos atentos a más noticias. No olvides suscribirte a mi canal.